Hola, ¿qué tal? Soy Fede, estamos acá en un viaje de pelos, edición Buenos Aires. Tenemos algunas novedades y también algunas respuestas en función de algunas preguntas y dudas en general de diferentes personas. Vamos primero por las novedades. Tenemos dos buenas noticias para compartir con toda la Comu y es que Marte y Julián de Alforja Sudamérica se sumaron a lo que es un viaje de pelos y nos van a estar brindando el equipo, o sea, sus alforjas, para poder estar llevando todo el material que vamos a necesitar durante toda la travesía. Y después Martín de Delgado Cycles Garage, que se va a sumar con el trailer. Con ese carro lo que vamos a tener es, una de las consultas que tenía muchas personas que fueron preguntando, es cómo Varadón va a ir en el carro, que es medio peligroso. Pero no, justamente el carro va a estar diseñado especial para él, tanto que va a tener un cinturón de seguridad con un pretal, para que no pueda salirse del carro ante cualquier eventualidad y sea tan seguro como cómodo. Otra de las novedades es en la web de unviajedepelos.com. Pueden, a partir de estar viendo este video, van a poder ingresar para registrarse. Nombre, colegio. Sandra Yena Serrano, Escuela Nacional de Comercio, Doctor Francisco Javier Bonis, Monte Grande. Todos esos datos nosotros los que vamos a ir haciendo es tomando para empezar a taggearlos en un mapa que van a visualizar también en la página, para empezar a ver todos en conjunto los lugares en los que vamos a estar ingresando a ver las diferentes charlas. Después también, alguna... No, bueno... ¿Cómo está en el entrar? No, está mirando el limón. Una de las consultas generalizadas que hubo en la página en función del video anterior es cómo... ¿Por qué Varadón viaja conmigo? Si yo le pregunté, si no le pregunté. Y en lugar de responderlo con muchas palabras y eso, voy a hacer un ejemplo bien gráfico. Les agradecemos mucho a todos los que ya se sumaron al viaje. Invitamos a los que todavía no lo hicieron. Más gente se sume y hacer un viaje de pelos para toda la Argentina. Muchas gracias. ¿Quién es a este muchacho? ¡Varón! Este se llama Varón. Y acá hay otro muchacho. Está al lado de él que se llama Federico. Es el humano de Varón. Es el humano de Varón. Porque en realidad acá el protagonista es este señor de acá abajo. Este. Pero como no habla él, le vamos a preguntar a Federico, que nos cuente un poco quién es Varón y qué locura está por hacer Federico. Federico Sordo es el creador de Cascote, un perro macanudo, que es una idea totalmente loca. Enquiciada. Y maravillosamente emocionante en la que te has metido. ¿Hace cuánto tiempo ya, Federico? Casi cuatro años. Cuatro años. Sí. Nació todo el proyecto de Cascote. Un día bajaba a abrirle la puerta a una amiga que venía a comer. Bueno, bueno. Y atrás de ella había un perro acostado en la entrada del edificio. Todo cascoteado, lastimado, bajo de peso. Decidí entrarlo porque vivía solo, no tenía que apuntar nada a nadie. Lo bauticé como Cascote y yo trabajaba en publicidad en ese entonces. Como sabía que no estaba mi posibilidad de quedármelo porque vivía en un buen ambiente, le puse como un concepto que era un perro macanudo, para en función de ese concepto hacer su campaña de adopción. A ver, Fede, explícanos un poco qué es Cascote, un perro macanudo. Para el que está en la casa y dice qué es, es una página de Facebook que ya pasaron los 70.000 seguidores, la verdad que la están rompiendo. ¿Y cuál es la función que tienen? La función de Cascote, un perro macanudo, que bien nos pueden encontrar en Facebook con ese nombre, es una comunidad que se formó para ayudar a la gente que encuentra un perro, un gato o mismo un ave y poder ayudarlos en armar el flyer, la comunicación para optimizar el uso de las redes sociales para de esa manera poder llegar a más personas y encontrar así una familia para ese perro. Sí, el que googleas Cascote, un perro macanudo, inmediatamente encontrás la página y ves un montón de gente que se ofrece para adoptar perros, gatos. El concepto además es que sean perros de la calle, perros... Sí, siempre son perros que están... Están necesitando de un humano. Sí, de hecho a veces pasa también de que hay gente que encuentra o le roban el perro, porque también pasa muchas veces de que la gente pierde un perro, que se los roban y también hacemos difusión de esas cosas para ayudarlos a... Ahora, vos convertiste esto en el motivo de tu vida, lo que es una verdadera maravilla. Supongo que tu familia te habrán dicho que no lo haga durante mucho tiempo, pero ya está, ya lo asumieron. Sí, de hecho mi sobrino me dice, ¿es necesario? Tanto, claro. Pero sí, de hecho con Barón es lo que vamos a estar haciendo el mes que viene, salir... Escuchen esto, escuchen lo que va a hacer Federico con Barón, que está acá ahora ya cómodo. ¿Qué es lo que vas a hacer a partir de la semana que viene? A partir del mes que viene vamos a salir a la ruta con un proyecto que se llama Un Viaje de Pelos. Nos pueden encontrar como unviajedepelos.com Y la idea del viaje es recorrer la Argentina desde Jujuy hasta Ushuaia y subir después de Ushuaia a Buenos Aires. Y el viaje lo que hacemos es levantar la bandera a los derechos de los animales, demostrando que se puede estar sano sin consumir animales ni derivados. Y la idea es dar charlas para mejorar la comunicación de todos los proteccionistas que se encuentran a lo largo del país trabajando por los animales. Igual hay una particularidad, ¿no? del viaje. Bueno, lo van a hacer en avión, es que van a viajar en avión... ¿Ah, no? No, no es en avión, Tatito. Bueno, supongo que en un gran auto... Tampoco. ...con acoplado para que pueda dormir Federico en una siesta... No, Tatito, no, 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 sos muy buenito vos. ¿Cómo lo van a hacer? Pues lo van a hacer en bicicleta. El viaje lo vamos a hacer en bicicleta. ¡Increíble! Sí, justamente para demostrar todo eso decíamos. Y Barón vale en un carrito que le están terminando de diseñar especial para él, con pretal y cinturón de seguridad, y la protección para el sol y el viento. Y sí, vamos a estar ahí recorriendo la ruta a los dos juntos. ¿Y cómo van a hacer? ¿Dónde van a ir parando? Digo, porque eso es un tema recorrer el país, contando las charlas y todo lo que vos fuiste diciendo, pero es un tema del paraje. Es una aventura, sin dudas, porque hay partes y hay tramos que ya estuve viendo, que es parar en un costado de la ruta, camuflándonos con el follaje que se preste. ¿Y qué llevas? ¿Carpa? Carpa, equipo para acampar, bolsa a dormir y la comida para los dos. Y después hay mucha gente que se ofreció desde la página, pueden entrar y completar un formulario para decir, cuando estén en Tucumán, pasen por casa o les conseguí un lugar para dar la charla. De hecho, consiguieron gente, por ejemplo, en Chaco, en Resistencia, nos ofrecen a la universidad, el aula magna. ¿Y cuánto tiempo va a durar esto? Y calculamos que un año a ojo, sin haber salido de la ruta. Imaginate un año a ojo, es genial, la verdad que es una aventura genial. Es una lección de vida. ¿Vos no la harías? Me encantaría, la verdad me encantaría, pero se me complica un poco. Bueno, a vos también se te complica, a cualquiera se le complica naturalmente. ¿Y esto cómo lo financiás? El financiamiento fue un financiamiento colectivo. Escuchen del otro lado, porque es muy notorio. Esto es una cosa de emprendedor loco, pero es de avanzada. Esto es lo que viene. Sí, sin lugar a dudas. Internet nos da esa herramienta de poder tener el acceso y el alcance a un montón de gente que por ahí confía y apoya una idea y lo hace desde el lugar que pueda. A veces es el económico, de otra manera, y lo logramos de ese lugar. Y ahora estamos comprando el equipo que nos falta para poder salir a la ruta. Te decime una cosa, vos sos publicista, estudiaste para ser publicista. Supongo que imaginabas en algún momento que no sé que ibas a hacer publicidad para vender latas de tomate. De hecho lo hice. De hecho lo hiciste. Ahora estás usando tu conocimiento para vender una cosa que tiene mucho más que ver con lo afectivo, con lo emocional. ¿Cuál es la clave para comunicar bien esto? La clave justamente creo que es el tono. Y es donde se diferenció Cascote en su momento. Que es que apelamos a la empatía, pero desde un tono positivo, un tono macanudo. Porque uno puede pedirle ayuda a las personas, ya sea pidiéndoles la lástima o pidiéndoles el optimismo. Y creo que nosotros cuando arranqué el proyecto con Cascote decidimos hacerlo desde el lado positivo. Y así es como comunicamos todas las cosas. Igual la gente se prendió en ayudarte, porque ustedes en la página justamente tenían como una especie de tope de 50.000 pesos. Que era lo necesario como para financiar todo este tema de la aventura. Y pasaron esa cifra. Sí, llegamos a 53.000 más o menos. Y estamos, la gente colaboró y se llevó una recompensa en función de eso. Por ejemplo, que era un banderín para la bici o el propio cuaderno de viaje. Y gracias a la colaboración y al apoyo de toda la gente, es que esto se concretó. ¿Y este por qué? ¿Por qué este? Porque en estos cuatro años vas a haber visto un montón de perros, gatos. Y pasaron más de 80. Más de 80. ¿Por qué te quedaste con él y por qué te va a acompañar él? Varón me adoptó. Yo me tuve que acercar de esa situación. A él lo encontré en la puerta de mi casa, lo había atropellado a un auto. Tuvo una operación, después de siete meses de recuperación de fisioterapia. Ah, pero está bárbaro. Sí. Y en el momento que lo iban a adoptar, había venido una familia a conocerlo, todo. Me caía muy bien. Dijiste que no. Le dije, mirá. Me cariñé. Me cayó la ficha de que él ya estaba... Todo el mundo decía, dale, Fé, no lo vas a... Ya son familia. Y yo, no, no, porque hay que ayudar a otro. Sí, y tiene alguna práctica... Y acá dijiste, va, acá me quedo. Sí, sí, sí. ¿Tiene alguna práctica con el tema de la ruta, todo eso, de salir o es un perro casero, digamos, que está siempre en casa? Porque ahora va a tener un año, digamos, movidito, ¿no? Sí. Tiene un nivel de apego bastante importante conmigo él. Entonces, siempre... Está cómodo, se relaja, se acuesta, le gusta viajar también. Sí lo tenemos que adaptar al carro, obviamente. Pero él, mientras esté cerca mío, está tranquilo. ¿Y tenés algún plan? ¿Sos de andar en bici, digamos? No soy así, un nativo de la bici, pero sí, estuve, estoy entrenando. Andá con cuidado, ¿eh? Tengo... Sí, sí, casco, todas las protecciones, de noche no vamos a pedalear. No, no, claro. La idea es hacerlo bien con mucha responsabilidad para poder disfrutarlo y llegar a todo el país. Bueno, los que están... A ver, este programa se ve mucho por el interior del país, por todas las provincias. Así que a todos, todos los que... No sé, Junín, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, en todos los lugares donde nos ven, sepan que van a ir ellos dos. Cuídenlo, denle el lugar, atiéndanlos bien, háganles asados. Para los dos, asado, ¿no? ¿Come también? Sí, de verduras. ¿De verduras? ¿En serio? Sí, porque no como carne, pero él sí, a veces... ¡Ah! ¡Es vegano! O sea, el asado para él. Claro, claro. Para el perro, para vos, bueno, unas papas a la braza. Unas cebollitas, qué rico. Sí, pueden entrar a unviajedepelos.com y ahí enterarse de todo el recorrido que se va marcando Purumaba colaborativo. Estuvo en el grab todo el tiempo, pero repetimos el pedido para todos, ¿eh? Acompaniemos este viaje de pelos a ellos dos, a Federico y a este bellísimo varón. Es hermoso. Gran aventura. Gracias, Federico. Muchas gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Hermoso.